Luna TV, Canal 53. Hola, hola, buen día, adelante, bien, y a usted, gracias, el pero, mete el pero, ahí atraviesa el pero, tiene bombazo ahora, usted dice que Abinadé está gobernando para los ricos, no para los pobres, y usted cree que inventando, eso lo sabe todo el mundo aquí, y yo duré 23 años trabajando en una escuela, como sereno y puestero, y te sacaron, te sacaron, para conseguir la pensión, me dio demasiado trabajo, pero estás cobrando ya, todos los meses, Sí, claro, me pusieron 45 días retroactivos, eso no lo pagan. Sí, eso te lo tienen que pagar, porque es un retroactivo, dice ahí, ¿desde cuándo estás cobrando? De enero. Ah, pues tú estás cómodo, hermano, ya. Ay, ¿cuál es el hijo, entonces, ahora? Ya tú no eres, ya tú, ya te estás sacando de la pobreza. Ese es uno de los que pasó en la línea de la pobreza. Ya, rebasó, está cobrando, y claro, fue el hijo, yo no lo entendí. Saludos, buenas. Buenas tardes y bendiciones, David José. Amén, hermano, igual. Quiero expresarme un poquito rápido. Hace unos días, José, yo te hice un comentario, y tú dijiste como que estaba un poquito desfasado, cuando dije que nuestro país está cediendo a un país inferior económicamente, su soberanía. Pero, ¿cuál es el país? Porque tú te fuiste. Tú hablas de Haití y la invasión pacífica, la invasión del vientre. Porque hay que ver, eso te decía, ¿cuál es el país? No creo que República Dominicana vaya a ceder su soberanía a un país más pequeño. A ver, David, a ver, José, José, ponte, vamos a hacerte esta pregunta, una parábola más o menos. Ven. Pero que el malo no es el gobierno, el malo es el pueblo que queda callado. Nosotros. Y, imagínate, por ejemplo, te digo una cosa, pero vamos a hacer una cosa, cuando tú ves que a una persona, vamos a suponer, vamos a hacerte esta parábola, que venga alguien de la calle y te diga, mira, David y José, ustedes dos tienen que poner personas en su casa, tienen que darle que comer, y cuando ellos quieran darle a la mujer de ustedes para que hagan lo que les dé su reverenda gana, y ustedes se quedan callados, ¿qué pasa? No le están cediendo todo. Sí. Es lo mismo, cuando la uno dice eso es lo mismo, no está cediendo todo igual. Sí, pero hay algo en lo que yo difiero de ti, por ejemplo, en el caso cuando migración lo detiene, lo deporta, cuando sucedieron los casos más recientes en los hospitales públicos del país, entonces no es que estamos entregando la soberanía a un país más pequeño. El país en su momento está haciendo valer lo que establece la constitución dominicana. O sea, no nos hemos quedado como país callado en ningún momento, hemos reaccionado en todos los gobiernos que han pasado. Reaccionamos, pero al final la ONU impone lo que le da su regalada gana. No, yo no creo, yo no creo. Nosotros no... Estamos maltratando a las parturientas ahora porque hubo una disposición de que salud pública no las atienda. No, 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 y eso lo establece la constitución dominicana. Pero nunca lo ha hecho cumplir. Nunca. Gobierno flojo. Salud. Dale. Dale, Filadelfia. Señores, señores, a Minadel, la oposición agarró y se retiró. Pero la oposición tiene razón en retirarse porque es que a Minadel lo que quiere es rehabilitar a Medina. A Minadel lo que quiere es joder con Medina y ponerle a Medina de cuco a Leonel. Pero eso está bien. Eso es lo que quiere Leonel y a Minadel. Pero está mal que... Siempre ha querido que Danilo... Pero está mal que Danilo Medina vuelva. Que tengo otro chance. Oye, mi coño... Eso no está mal, que venga el que quiera. La constitución establece que todos tenemos derecho a ser elegidos y elegidos. Para favorecerse a Elia y Medina. Él no lo puede sin... Que lo ponga. Eso no hace nada. Que lo activen. ¿Quién va a votar por Danilo Medina en este país? Aparecen... ¿Quién va a votar? Hombre, David, por Dios. ¿Tú te vas a meter en eso? Aparecen muchísimo. ¿Tú te crees que Danilo Medina podría ser presidente de la República? Bueno, David, José, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, David, José. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Bien, bien. Bien. Oye, David, José, que me deje hablar y después... Pero habla, arranca. Sí. Yo no estoy de acuerdo que... Lo que hizo Danilo, que vayan a meter... Y no soy peleadista de ningún partido. Pero lo que Danilo hizo... Vamos a decir que fue Danilo que lo hizo. Si Danilo estaba robando, vamos a decir, Danilo hizo esto y no menta el PLD entero, porque hay gente... No, que él dice que el PLD no sirve. Que los peleadistas no sirven. Pero el PLD le permitió a Danilo que eso sucediera. Pero que así mismo el PRM, lo que Luis Abinadé hace, hay que dejarle la culpa a Abinadé. No, no, no. Al PRM. No, no, no. Es que usted es miembro de un partido que fue el que lo llevó ahí. Ese partido es responsable de lo que usted haga a favor o en contra. Porque si... Los hechos son individuales. La responsabilidad es individual. Perdóname, lo que hizo Danilo, ¿a quién perjudica? José, en su casa, José, déjame... No, 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 perjudica al PLD para las elecciones. Si su hijo, si su hijo, usted es un hombre serio, y sale un hermano suyo ladrón o asesino, usted tiene que ver con él. Le pague él por su consecuencia. Pero tú sabes que a mi familia le perjudica. Pero tú sabes que a mi familia le perjudica. Y usted lo sabe que es así. Usted me dice a mí, el PLD permitió que Danilo Medina y su familia hicieran lo que le diera la gana. Hay un comité político. Hay un comité central que pudieron haberlo sentado a ellos. Muchos de ellos se arrodillaron. Entonces, no fue culpable. Pero no son todos. Pero culpable no fue Danilo solo. No. Culpable es el PLD que lo permitió. Correcto. No todos los PLDistas. El PRM le permite a Luis Abinader que destruya el PRM. ¿Quién es el culpable? El partido y sus autoridades. Saludos. ¿Ven a vender esa teoría a mí, no? Hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas. Buenas tardes, hermano. Mire, lo que yo le voy a decir a ustedes. Si Luis Abinader no mete esa reforma, sin tener que esperar a que un ratrero como Lionel y como Miguel Valle, a la presidencia, meta esa vaina y si no lo va a hacer, es cómplice. Y se está protegiendo. Sí, pero que él ya introdujo, hermano, ya le introdujo la modificación. No se manda a comisión. Se está discutiendo en el CES. Pero si no está malo. En el Consejo Económico y Social. Pero necesita, obviamente, el apoyo del PLD. Las dos terceras partes para aprobar. Dígale. Hay que sentarse con el PLD. En sentido, ya no, dígaselo. Ahí PLD y PLD. Él la puede meter. Que usa su poder. Y que se huye de Lone Fernández y Miguel Valle, que lo meta preso. No tiene que ser. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero ver. Una justicia que sea capaz. Hay que desayunar primero. Una justicia que sea capaz de meter preso también a los que cometieron su error en el pasado. Habla, Will. Habla, Will. Adelante. Tiembla, tierra cobarde, que vengo con datos. Que te le faltan dos cosas para eso. Oye lo que hay. La avena me la tomé hoy y ayer. Oye lo que hay. Miren, te voy a decir los datos que yo tengo. Yo tengo los datos pidedignos. Miren. Actualmente, oye cómo se están divididos los votos en porcentaje. El PRM ha bajado un 35%. Oye, oye eso, es serio lo que estoy diciendo. El PLD tiene un 35%, mienta que la fuerza del pueblo tiene un 28% y los partidos minoritarios tienen un 2%. ¿Sabes lo que significa eso? Que ya la miel de abeja de Bío Abinadel se acabó. ¿Tú sabes lo que significa eso? Se le acabó la luna de miel, sí. Ahí hay un número que está mal. Se le acabó. Mira, 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 mira. Te lo voy a decir yo desde ahora. Ellos sacaron 2.150.000 votos. Repárate los 800.000 votos. Ey, ey, déjame hablar. Déjame hablar. Wilmer. Wilmer, mira, es que hay un fallo en un número que tú diste. El PLD, él le está dando un 35%. Se supone que... Ese es el voto duro. Es que Leonel le ha sacado el PLD un reguero de gente. Con los problemas que ha presentado el PLD. Es como él me dice a mí que el PLD tiene un 35%. Espérate, espérate, déjame hablar. Habla. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Leonel Fernández lo que tiene actualmente es un 28%. Demasiado. Y mucho, y mucho eso. Oye, te voy a decir una cosa. Oye. Te voy a decir una cosa. Ya Luis Abinader no va a ser gobierno en el 24. Porque de esos 2.150.000 votos, hay 800.000 que están afuera del gobierno. Esos 800.000 que van a partir la cabeza del PRM. Olviendo esa vaina. Gracias, hermano. Este es un chanchoso. Hola. Habla. Saludos. Buenas. Buenas. Lo siguiente. Adelante. Punto por punto yo puedo debatir con todo. Con el amigo que está a la izquierda tuyo y a la derecha mía. Dale. Con la pantalla. Dale. Conceptualmente no tiene materia. La materia la tiene todo, que tiene un peledeísmo retrasado. Es un peledeíste impedernido ese. Ese señor fue de los que cogió los cursos que daba el PLD y se le quedó. Y cuando el PLD era PLD y se quedó atrasado en el PLD. No ha podido ser un dirigente nunca en la zona del ISEI ese señor. Daniel Obrinano. Ese señor, no, 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 que no ha podido ser un dirigente nunca. Y lo que vive teorizando en los programas de radio y televisión. No, hombre. Está descartado. A lo que lo conoce. Claro que lo conoce. Año a mi heroíto. A ese heroíto. Ese heroíto del ISEI al medio heroíto. El popular heroíto del ISEI. Mira, 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 mira. Es taxista. Es una persona que trabajó en lo interno, cogió curso en lo interno del PLD. Se formó. Se formó, pero no ha podido ser dirigente nunca. Pero es un hombre decente y bueno. No, no, es muy serio. Es un hombre serio. Ya, bien. Hombre serio. Aunque lo hayan engañado. Su posición, me dice, el otro no tiene materia. Hola. Se le quemó la materia a un heroíto fue. A ver. Dime. Le voy a hacer una pregunta. Dale. Antonio Guzmán, antes de ser presidente, era político. Era un empresario agrícola. Tenía que ser político obligatorio para poder llamar. Y se enganchó a la política luego. Venecía al PRD en ese tiempo. No sé, pero tú sabes que la mayoría de esa gente en verdad lo que era era reformista. Sí. Y fue más, y hay muchos también trujillistas, porque el mismo Salvador de Blanco le preparaba discurso a Trujillo para cuando venía aquí a Santiago. Lo que yo te quiero decir es que esa gente que cayó de paracaídas como presidente, que no estaban preparados como Antonio Guzmán, Hipólito Mejea, y cosas. Entonces, ¿qué sucede? Hipólito lo hizo malísimo por la corrupción. Pero Antonio Guzmán no estaba preparado para enfrentársele a un pueblo con una oposición, tú me entiendes, tan fuerte como el partido de reformista. Y ahí se fue a pique. Pero yo veo que los mismos que estaban preparados hicieron todo, y por eso que yo digo que los cambios se pueden hacer. Porque cayó Antonio Guzmán de paracaídas. Sin embargo, le pasó por encima a Peña Gómez, que para la guerra es que lo tenía frenado. Y lo hizo Antonio Guzmán, y lo hizo por su familia. Y entonces había hecho un gobierno buenísimo. Eso es verdad, pero al término de ese mandato, faltando 40 días, se dio un tiro. Hola. ¿Qué será? Habla. Saludos. Espérame un segundo. Espérame un segundo, ahora sí. Hola. José, bueno, que yo le he dicho a los de su familia. Amén, igual, hermano. José. Dígame. Tú que sabes tanto desde cómputo de computadora, ¿por qué tú no sacas las cuentas cuando el PLB? Veíte que ya hemos ahorita sacó las cuentas, de que el Ionés tiene 28, el Ionés tiene 31, ese es el Ionés, es lo que está sumándolo todo para decir que en una junta le ganan al PFM. El PFM ni Ionés ni Ionés ni Danilo tienen esa gente. Ni Ionés ni David ni Danilo, ni uno o los dos. ¿Y quién es que tiene esa gente? El PRM que ganó con votos. No, no, yo te voy a decir, oye, yo te voy a decir el PRM que lo tenga. ¿Con votos prestados? No, no, el PLM tiene una plataforma fuerte y difícil. Pero el PRM en gente, aunque sea Diego, le lleva a los dos juntos. Aunque sea Diego, le lleva. Mentira tuyo. No es que el PRM no pasa de un 35. Mentira suyo. ¿Cuánto fue el jugo en la última vez? Mentira suyo. Pero el PLM y Danilo no tienen los dos, los dos juntos no tienen un 25%. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Ahora, yo lo que sé es que los dos juntos le ganan a Luis. Claro, que le van a ganar a Luis. ¡Habla! Buenas tardes, equipo. ¡Hola! Hola, hola. No, pero que... Claro que... Escúchanos por el teléfono, hermano. Por favor. Ya, ¿te oye bien ahí? Ahí, dale. Adiós, pero claro que Danilo puede volver a ser presidente. Eso es nada para este país. Que puede volver a ser presidente. Tú estás lleno de sinvergüenzas. Pero espérate. Que le aplaudan a este todo. No, espérate. A mí, aclárame por qué tú crees que Danilo puede volver a ser presidente. No, por nada. No tiene mérito, pero tú sabes cómo es este país. Lo que hay que tener cuidado con victimizarlo. No, viejo, aquí no somos locos. Pero déjalo que profundice un chin. A ver. Ay, no. Continúa, plantea, plantea el argumento, hermano. Lo que hay que tener cuidado con los pasos para no victimizarlo, porque ahorita se vuelve un boom, verán. Ya usted sabe cómo es este país. Victimizar a Danilo. Sí, lo vuelven un mártir. Claro. ¿Cómo lo vamos a...? Porque mérito no quiere. Oye, yo le he buscado la vuelta por todo ese lado a Danilo y yo no lo he encontrado nunca. No, yo te creo. Está tan desacreditado. Es que no hay forma, oye. Con Danilo no hay nada que se pegue. Gracias, gracias. Gracias a ti, hermano. Bendiciones. Yo no he visto ni he encontrado forma de que Danilo vuelva. Hola. Hola, José. Hola, David. Saludos. Hola, hermano. Adelante. Desde Barcelona. Adelante, España. Venga, Barcelona, España. David, ¿y cómo tú crees que Danilo puede volver a gobernar a la República Dominicana, eh? Eso es lo que están diciendo. Yo no. Y José es uno de los que... No, yo no. Para que tenga la oportunidad de volver. Que se la den, para que el pueblo lo mate ahí mismo. Pan, 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 pan. Y se acabó en las elecciones y no vuelva más. Claro, es que yo creo que Danilo Medina y Leonel Fernández deberían sacarlo de la política dominicana. De acuerdo. Aquí hay dos gentes que deberían darle paso a la juventud de su partido. Que se llama Danilo Medina y se llama Leonel Fernández. Que son gente que promovieron que será el PLD una fábrica de presidentes. Miren, ahí está donde llega la falsedad. Le mintieron a su partido y le mintieron al país. De que iba el PLD a convertirse en una fábrica de presidentes. Y que iban a gobernar hasta el 2040. Pero que la ambición de ellos, seguir ellos con el poder, lo agarró y lo destruyó al partido. Lo dividió a los dos. Hola. Buenas tardes, hermano. Un abrazo. No, se está escuchando mal. Dale de nuevo. Dale de nuevo. Que habla el pueblo, carajo. ¡Habla, señor. ¡Viene, David! ¿Todo bien? Pues se van a pasar el cuatro años. Ya no es culpa del PLD. No, jamás. Correcto. Tienen un posgrado en queja ahora. Jamás. En lloro y en llanto. Es que hicieron mucho y a uno no se le olvida. Cada vez que sacan una pezuña hay que contársela. Tenían las lágrimas tan hondas. Y ahora pasan el día dando gritos. Y la pezuña así. ¡Oye, el PLD! ¡Gobiernen! Y la pezuña así de larga. ¡Gobiernen! Ve cómo se mandó, ve. Dile que se pare. ¡Gobiernen! Dale ahí. Ve, ahí viene Winting. ¿Cómo se llama? Wilmer. Ven, que llegó el pueblo. ¡Hola! Se fue. Se fue. Hagamos la pausa, señor director. Vamos a reorganizar. Nos regresamos de nuevo. Los opinadores están al aire. Que vuelva, Danilo. ¿Cuál es el problema? ¡Viembra, tierra, cobarde! Para que el pueblo lo machuque. ¡Que a Pires! Para que él vea si es verdad que tiene gente que lo sigue en República Dominicana. Aquí hay muchísima gente. ¿Qué es lo que? Que sigue a Danilo. Que quiere a Danilo. Mucha gente. Pero ¿dónde están? ¿En Ajayo o en las cárceles del país? ¿Dónde están eso? ¿Cómo así? Lo que usted dice que lo quieren a él. No, ahí hay muchísima gente que todavía no ha caído presa. Que debería estar presa. ¡Ah! Pero lo quieren. ¿Entonces son los que lo quieren a él? Sí. Vámonos. Vamos a la pausa, señor director. Regresamos ahora. ¡Qué vergüenza! ¡Gracias!